Iñaki Gabilondo Son las ocho y media de la mañana Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago En Tías, Lanzarote Buenos días mundo ¿Quieres un café? La Cafetera de Radiocable.com Dirige Fernando Berlín Porque a diferencia de otros, nuestro objetivo no es el de sumar escaños para estar en el poder Sino para poder cambiar las cosas Nosotros no salimos a esta campaña a ganar a tal o cual candidato a tal o cual candidatura Los socialistas queremos ganar el próximo 20 de diciembre Para construir progreso, oportunidades, bienestar, seguridad a la gran mayoría de españoles Ese es nuestro afán Somos un partido que nació con la democracia española No hace un cuarto de hora Somos un partido creado desde la base Somos el producto del esfuerzo de mucha gente en muchos municipios de España De mucha gente que ha perdido elecciones, ha ganado elecciones Pero ha estado siempre allí enarbolando nuestra bandera Como sabéis los que estáis aquí presentes Que el Partido Socialista nunca puso límites, nunca puso ninguna traba En un tiempo en el que los dirigentes del Partido Popular dimiten o se avergüenzan del PP Nosotros abrimos nuestro partido a independientes no indiferentes Porque siempre subimos que el PSOE es de la inmensa mayoría de los españoles y españolas No somos el producto de una tertulia Ni somos el producto de una operación mediática Ni somos flor de un día Ni veletas que se mueven con el viento El mismo hecho de querer contar conmigo como figura independiente Y con ese proyecto de auditoría democrática Ya es un síntoma de cambio El hecho de abrirse a independientes Es una muestra de que ese proyecto de cambio es serio y es creíble ¿Con cuánta gente habéis venido a este cara a cara, a este encuentro? ¿Cuánta gente os acompaña? A mí tres personas Ha venido mi jefe de prensa, lógicamente José Manuel Villegas, que es de aquí de Nou Barris Que es mi jefe de gabinete, que también va en la lista de las generales Y luego Fer de Páramo, Fernando, que es el secretario de comunicación Y la persona de confianza también para todos los temas de comunicación que yo llevo ¿Y tú, Pablo? Tres personas También Con la jefa de mi equipo, con Irene Montero Con mi responsable de prensa, que es Laura Y con una compañera de comunicación, que es Paz O sea, tres tíos y tres tías ¿Te rodeas de tías? Yo siempre he dicho que las mujeres trabajas son mucho mejor que los hombres A mí me gusta mucho trabajar con mujeres que con hombres He hecho un pequeño tributo a Isma Lucas, que ha tenido dos criaturas y está de baja Se ha perdido esta campaña, pero es mi jefa de prensa ¿Has pensado ahora? Hostia, tengo que buscar al menos el factor femenino Somos un partido de gobierno Saludos, muy buenos días Bienvenidos a todos a La Cafetera, ese espacio en el que nos juntamos cada mañana Alrededor de una gran mesa Un grupo de oyentes De La Resistencia Con unas tazas de café, con las portadas de los periódicos Para tratar de explicar cada día Qué es lo que está ocurriendo en este mundo tan convulso, tan confuso Cada vez más complicado de comprender Y tratamos de hacerlo aquí Explicarlo aquí Pero de una forma sosegada Huyendo del ruido que generan habitualmente los medios de comunicación Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás solo Y saludamos en primer lugar a aquellas personas que se incorporan en diferido Muy buenos días, muy buenas tardes Muy buenas noches A ti que estás allí Como expatriado Que sientes que este programa es una suerte de hilo de Ariadna Que te conecta con tu familia, con tus amigos Con las cervecitas, con la vida española Que tanto anhelan, tanto envidian los alemanes Luego pasa lo que pasa, claro Bueno, un saludo muy especial a todos nuestros expatriados Y a todas aquellas personas que estando en España También se conectan en diferido a este programa Que no pueden hacerlo más que por la noche O con unos auriculares ahí en la cama discretamente Medio camuflados Mientras su pareja duerme O trata de dormir O a aquellas personas que aprovechan las horas de insomnio Las primeras horas con su recién nacido Y se conectan aquí Mientras se tratan de dormirlo Pues escuchan este programa Un saludo muy fuerte Os acompañamos a todos en el sentimiento Os queremos, os necesitamos Y por supuesto a los que se están incorporando En directo al programa Que son muchos Cada vez más Cada vez lográis que el programa tenga más impactos Muchísima gente se está conectando Roberto Domínguez Rafa Guardiola Mamen Paez Juan Klaminski Rojo hasta la médula Fanny Suárez Celemín La Hippie Monse Gómez Rubén Vidal Guillén Salazar Hardy Jusfur José Alkebla Fende Testas Enrique Quesada Dime Radio José Aguilera Fulcrencio Quemado Bueno es que son muchos Sonia Ballesteros Se me olvidan algunos nombres Porque va pasando el timeline de Twitter Y para ordenar la conversación Tenemos un hashtag Jordi Évole en la cafetera Vamos a hablar ahora con Jordi Évole Fue sin duda es el gran protagonista Por haber conseguido convocar En un interesantísimo cara a cara político Un interesantísimo debate Ayer en televisión en La Sexta Un debate En el que Albert Rivera Y Pablo Iglesias Se enfrentaron sin normas Sin cortapisas En una cafetería Y debatieron sobre política Fue un debate francamente interesante Que fue ampliamente seguido Comprobamos que tuvo Una expectación brutal En las redes sociales Vimos el hashtag Constantemente de trending topic Así que vamos a hablar De todo ello Y de algunos momentos Que se produjeron allí Que quizás no fueron contados Con Jordi Évole Jordi Évole En la cafetera Ese es el hashtag Que vamos a utilizar Os pido que lo uséis Para que podamos seguir la conversación De forma ordenada En Twitter Bueno Y por lo demás Vamos a hablar De la prensa La información está bastante fraccionada Os lo diré Pero antes de que Demos paso a los periódicos Y a La propia entrevista Con Jordi Évole Me vais a dejar que tengamos Un minuto por lo menos Para enviar Un saludo muy especial A todas aquellas Mujeres Que están sufriendo cáncer de mama Hoy es el día En que Se coloca el foco Sobre esta enfermedad El día que se celebra El día del cáncer de mama Muchísima gente Que está afectada Por Por esta patología Y no solamente Las personas que lo sufren Sino Toda la gente A su alrededor Todos los familiares Que en silencio Están también sufriéndola De una manera o de otra Y a los que enviamos Desde aquí Un calurosísimo abrazo Como sabéis Además de que soy Que comparto Comparto también Espacio médico En ese asunto Me siento Especialmente Afectado por esto Y creo además Que es muy importante Que sepáis Que no estáis solos No estáis solos Ni las mujeres que lo sufrís No estáis solas Ni los hombres Que lo estáis acompañando Y que lo Y que lo sufrís También en la familia Así que Un abrazo muy fuerte Y una Hoy Pongamos el Coloquemos el foco Sobre este asunto Porque no dejemos Que sea simplemente Una fecha Sino que la gente Se conciencia De que es muy importante La investigación médica Que es muy importante El acompañamiento psicológico Que es muy importante También Demostrar que la sociedad También puede estar Unida Ante Enfermedades Como el cáncer de mama Escuchas la cafetera Si lo estás haciendo Eres la resistencia Y no estás sola Fernando Jordi ¿Qué tal tío? Jordi Ah, sin duda No, no, sin duda Absolutamente Sí, sí Yo también te digo Que no sé quién lo ganó Pero sé quién lo perdió Porque los que perdieron Anoche son los que no estaban En la mesa Por no haberse sentado Y por haber cedido El espacio a otros Bueno, para ser justos Hay que decir Fernando Que el programa de ayer Se planteó como un cara a cara Por tanto No estaba abierto A otras fuerzas políticas El de ayer en concreto Y a la vez te digo Que estamos sudando Para que Otros partidos En este caso Sobre todo PP y PSOE Se sienten en otros Caras a caras O en debates más amplios Y Lo estamos peleando Nos está costando Y espero que Lo acabemos consiguiendo No, ahora te pregunto por eso Porque Es toda una innovación En el formato Porque la puesta en escena El lugar elegido La forma tan próxima De los candidatos Hablando entre ellos Fue realmente Muy sugerente Y muy innovadora Pero Fíjate Hay algo Que a mí me llama la atención Porque muchos se quejan De que la sexta Ha aupado a estas formaciones Pero también hay algo De abandono Del resto de los partidos políticos Del espacio en televisión ¿No? No, totalmente de acuerdo Yo creo que Durante mucho tiempo Ha habido Una dejación de funciones Por parte de De otras fuerzas políticas Sobre todo Del Partido Popular En el gobierno Que Que han preferido No sé Ver a los otros jugadores Es como si En un partido de fútbol El rival no se hubiese No se hubiese presentado Creo que eso se está corrigiendo Creo que ellos mismos Se dieron cuenta Sobre todo Las elecciones europeas Fueron como El 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 punto de atención El El punto de inflexión También De decir Oye No podemos Dejar de ir A programas Que Bueno Que Que estamos Un poco Infravalorando Y ahora Si no los primeros espadas Sí que Diputados Y bueno Personas representativas Del partido del gobierno Y también Del partido socialista Están acudiendo A estos programas Además han mostrado Como una cierta soberbia No acudiendo No solamente A algunos A algunos debates Sino incluso No enviando gente Pero Oye dijiste El arranque Te había gustado mucho El arranque de ayer Porque estaban soros Porque tuvieron que romper El hielo ¿No? Quizá la clave del éxito Fue que no había corse Porque ¿Se puso algún límite? No, no, no No había No había No había ningún límite Dentro del sentido común Por decirlo de alguna manera Pero Yo Yo por ejemplo A mí Hay una cosa Que me llamó mucho la atención Y es que Igual yo no me enteré Pero El escenario Del debate Tanto Albert Rivera Como Pablo Iglesias Como sus equipos No lo descubrieron Hasta el mismo día Pero sé que Fue descubrirlo Para empezar a jugar ¿Sabes? O sea No hubo Aquello Lo que hacen los equipos Del paseillo Por el terreno de juego Por la mañana O el día anterior Nada Nada O sea Hasta ese extremo Llegó el grado De 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 Libertad Para la A la hora De hacer el cara a cara Y ellos aparentemente Estuvieron muy cómodos Pero Hubo momentos Muy interesantes De titubeos también La primera en la frente A mí me gustó mucho Cuando Les preguntaste Por los equipos Que les acompañaban Y Albert Rivera Dijo Te rodeas de tías Luego ahí intentó recular Hombre Son de esos primeros momentos Que yo creo que también Te estás tanteando Que La situación Igual te deja ir Porque en ese momento Estábamos incluso Apoyados en la barra O sea Era ya El momento Ya De desenfado Máximo Y hablando De los equipos Pues sí Vi ahí A Albert Rivera Que buscaba Alguna chica En su equipo Aunque no hubiese venido Y ciertamente O sea Es verdad Que su Su jefa de prensa Que ahora está De baja maternal Pues eso no estaba Pero si no hubiese estado Pero fue El dato que vimos Y que dieron ellos Fue totalmente Real Tres chicos Por parte del equipo De Ciudadanos Y tres chicas Por parte de Podemos Y más allá Del debate de género Que fue Curiosa la anécdota Fue simpática Pero estuvo bien Porque se vio Un Albert Rivera Muy a la ofensiva Inmediatamente Dijo No, no Pero yo Supongo que estaban Los dos muy despiertos Intentando estar muy despiertos Oye ¿Qué otro momento Te chocó a ti? Porque Por ejemplo Cuando reconocen Haber pagado en negro Que se hizo un pequeño silencio Allí como de Bueno Pasemos discretamente Por este asunto Agradecí que Pablo Rompiese el hielo Porque fue Digamos El más atrevido En ese momento Porque yo creo Que sinceramente En este país Alguien de De la edad de ellos Alguien de 35 O 36 años Que no haya pagado Nunca el negro O sea Si lo encontrásemos Habría que darle El príncipe de Asturias Entonces Yo creo que Si ellos hubiesen dicho O hubiesen enrocado En No, no recuerdo Bueno Pero no, no Yo creo que Que fueron sinceros Y aunque les costó Y hubo un poco De titubeo Al final Al final Lo reconocieron ¿Y de esos titubeos Se repitieron? ¿Les viste en algún momento Que alguno se sintiera incómodo Intentando reaccionar Algo que tú percibieras allí? A mí me sorprendió Pablo Iglesias Cuando hay un momento De la conversación Así en temas Más económicos Que Que le dice A Albert Rivera Albert Rivera Estaba hablando De Es que algunos Piensan que No sabréis Cuadrar las cuentas Y Pablo Iglesias Dice Es verdad Pero como una es verdad Que se te cae por ahí ¿Sabes? Si 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 Casi sin querer Y Y yo lo Lo recogí Y cuando acabaron Su argumentación Digo Oye Me ha parecido Escuchar Un es verdad Dándole la razón En un tema tan delicado Como este Y ahí Pablo ya Dijo Bueno Es verdad Igual Nos hemos explicado bien Y ahí ya Intentó sacar otra vez Un poco de De argumentario A veces Pues eso Con el argumentario Que tiene cualquier partido Incluso diré Cualquiera Que tiene que ir A Un día A muchas entrevistas Pero había momentos Muy frescos Y en los que Estaban realmente Siendo ellos Y muy naturales Se dijeron cosas Que igual un director De comunicación No habría aceptado Por ejemplo Ese reconocimiento Cuando Pablo Iglesias Le dice Hombre Igual deberíamos ir juntos A las elecciones Algo parecido Vamos a estar de acuerdo Que es un fallo De comunicación En fin Un tanto Había ahí Una Una batería De preguntas Que eran Bueno eso Era un Toma y daca Y No sé Igual al ser tan Rápida la respuesta Pues parece que Que se acaban poniendo Más de acuerdo Y que el propio Pablo Al final te diga Oye Eso es lo que te decías Nos vamos a presentar juntos Los equipos Los equipos De comunicación Te dijeron algo Después hubo Un intercambio Ahí de Dijeron Oye esto Intentaron de alguna manera Influir Que va Que va Que va Es que esto es lo que Lo que a mí más me sorprende Te puedo explicar Por ejemplo Que los equipos De comunicación No cabían En el bar Y se tuvieron que quedar Fuera del bar Bueno Alguien tuiteó Una foto Se les veía sentados Con los ipad Y con los Escuchando en el móvil Y mirando Pues así estaban Estaban con un Pinganillo Porque no les pudimos Sacar ni imagen Desde la pantalla Solo un pinganillo Y fueron escuchando Lo que Lo que iban diciendo Paramos una vez Y sí que vi Que se reunían Pues tanto Pablo como Albert Con los suyos Pero a nosotros No hubo ningún momento De insinuaciones De oye Que esto lo quites O que no des Tanta caña Que va Que va Que va Fue todo Yo te digo Muy Muy Fair play Y se agradece Y ellos Que te dijeron Porque Sabes Yo pienso que Albert Rivera Estuvo más hábil En los datos En el manejo De los datos Y creo que Pablo Iglesias Estuvo más fuerte En la defensa De los débiles Y lo tuiteé ayer Lo digo de verdad Creo que fue muy hábil Iglesias Por ejemplo Cuando dijo Que haya sanidad pública Igual que no es llenar La sanidad de políticos Que haya banca pública Tampoco Y había momentos En el que En fin Ambos yo creo que fueron Especialmente hábiles Pero cuéntanos algún secreto ¿Qué te dijeron ellos a ti Al terminar? Bueno A mí me dijeron Particularmente Que se lo habían pasado Muy bien Que habían estado muy cómodos Que era otra manera De comunicar En política Ellos con eso Estaban muy Muy satisfechos Y que pasase lo que pasase O que hubiese pasado Lo que hubiese pasado Que creían Que se abría Una nueva etapa Dentro de lo que tiene que ser La discusión El debate político Los cara a cara Y yo creo que Eso no se le escapa a nadie Y por tanto Yo si fuese ellos También me sentiría Muy orgulloso De haber logrado eso Y de haber protagonizado Una especie De caída Del muro de Berlín O de los corsés En los debates televisivos En nuestro país No era la primera vez Que les veías Pero les has notado Cambiados Porque al ver Por ejemplo Se le ve mucho más seguro Parece que se siente Más presidencial Pablo también Ha cambiado Su comportamiento Se le ve más moderado En el tono En algunas cosas ¿Tú has notado Mucho cambio? Yo les vi Pues igual Hace un año A cada uno de ellos A Pablo Le tuvimos en el programa En el mes de octubre pasado Justo O sea hace un año Y a Albert En noviembre O sea que Ya te digo Que hace un año Que pasaron por salvados Y lo que tú dices Para mí es tal cual Albert está Muy fuerte Está de subidón Se le nota Se lo cree Y Pablo tiene aquel punto De Oye Que la carrocería Del coche en un año Pues se la han ido abollando Por muchas partes Y yo creo que todavía confía En que queda tiempo Y en que queda capacidad De reacción Pero digamos Que el símil Que utilizamos Para decirlo En el coche De Fernando Alonso Y la pole position Creo que se ha ajustado Un poquito A la realidad En este papel de árbitro Has dicho Yo creo que ganamos todos Pero ¿Quién crees Que salió mejor Parado del debate? Yo creo que hay dos fases En el debate Una primera En la que Albert Está como un ciclón Y una segunda En la que Pablo A medida que Los temas sociales Van apareciendo Pues se le ve Se le ve bien Se le ve Más Más cómodo Pero Pero yo te digo Que No sé A mí Yo preferiría Mantener El Lo que me tocó A mí hacer ayer Que fue De árbitro Y eso Han intentado Después Porque allí Vemos que no Pero después Han intentado Enviarte mensajes No sé Ayer durante la emisión O en estos días Han intentado Enviarte mensajes A ver Como por dónde Por dónde ibas Por dónde te inclinabas Tú No Les informé yo Les informé yo Y les dije justo eso O sea Yo de entrada Creo que ellos Han hecho un ejercicio De generosidad Muy importante Con nosotros Y de confianza Porque Nosotros Podríamos haber Destrozado A cualquiera De los dos Con la edición Del programa Una edición De un programa Siempre puede ser Una guillotina Y Estoy muy contento Porque ayer Cuando acabó El programa Tanto el uno Como el otro No se sintieron En ningún momento Ni Manipulados Ni Que se había sacado Alguna frase De contexto Ni nada de eso Y para nosotros Eso Era un reto enorme Porque cuando te dan Confianza Tú tienes que responder Con esa misma Confianza O estar a la altura Y Nunca No les he visto Especialmente Aquellos incisivos Conmigo En los últimos días De Oye Ten cuidado Oye Aquella frase Oye El momento del dinero negro Para nada Para nada Han sido muy respetuosos Cosa que también Igual indica Que confiaban En el formato Que confiaban En el equipo Y que seguramente Sin esa confianza Ni lo hubiesen hecho O sea Que yo de entrada Estoy muy agradecido De esa confianza Que han depositado Hubo mucha edición Duró mucho Y luego se quedó Luego lo recortasteis La parte de fuera Sí que era bastante Más larga Hasta que llegamos Al coche Hasta que llegamos Al Al sitio del bar Perdona Estoy todavía bastante Estoy como de resaca Fernando Aparte Me están entrando Los mensajes Con las audiencias Y estas locuras Que tenemos Los de Los de la tele Y estaba así como Danos el dato Lo tienes el dato Ya entonces Espera que lo mire Que no Ha abierto Pero me Me vibra 5 millones 200 mil espectadores Un 25,2% De Share Un 25,2% Del Share Sí Es muchísimo Sí, sí Es una locura ¿En qué márgenes Te has movido En otros programas? Nosotros teníamos Pues la media De la temporada Pasada fue Un 16 Un 25 Es muchísimo Es un dato Es una barbaridad Felicidades, enhorabuena Bueno, muchas gracias Yo creo que estas cosas No se hacen Para hacer audiencia Estas cosas son Son momentos Que te brinda Este oficio Que tienes que Aprovecharlos Y sobre todo Tienen que servir Para Pues eso Para abrir Nuevos caminos Poco transitados Pero que ojalá Se empiecen a A pisar Las hierbas De ese camino Y empiecen a marcarse Sin ninguna duda Enhorabuena Jordi Évole Un auténtico privilegio De verdad Tenerte aquí esta mañana Muchísimas gracias Ayer dijo Luz Desmaldonado Después de ver este debate ¿Quién va a querer verlos de siempre? Y tenía toda la razón Porque en el tono En la puesta en escena En el fondo En la forma Fue fabuloso como debate Lo conseguiste De verdad Muchísimas gracias Jordi Évole Buenos días Muchas gracias a ti Fernando Y muchas gracias Por vernos café cada mañana RadioCable.com Tu colaboración es importante Ayúdanos retuiteando La dirección de este programa Hagamos que se nos oiga Hagamos que se nos conozca RadioCable.com Acaba de poner un mensaje Ana Pastor Me dice que el récord histórico Del programa de Jordi Évole Fue de un 23 Con Pablo Iglesias en Ecuador Así que ha superado por dos puntos La marca histórica del programa Ana Pastor por cierto Que ayer hizo también Un excelente debate Con caras nuevas Con gente nueva En la política Y fue La verdad es que Es muy llamativo A mí me parece Realmente inquietante Que envío Un mensaje Lo que está ocurriendo En la televisión De nuestro país Que envío un mensaje Muy inquietante A la televisión pública Porque el espacio De información De servicio público Lo están ocupando Las televisiones privadas Por ausencia De la televisión De la gran televisión pública Pero efectivamente Ana Enhorabuena también a ti Por el programa ayer Porque fue un programazo Bueno El caso es que Este debate fue Enormemente comentado Ese cara a cara Entre Albert Rivera Y Pablo Iglesias Y veo que las opiniones Que estáis manifestando A través de internet Coinciden básicamente En el análisis Es verdad que estuvo Muy a la Defensiva Albert Rivera Pero de la misma forma Hay que decir Que salió Muy bien parado Muy bien parado En mi opinión Ganó el debate Lo ganó Por la Por la forma En la que Se ajustó A los datos A las A las propuestas Aunque creo Que en la defensa De los débiles Fue mucho más hábil Pablo Iglesias Alguien decía Hace un momento La hoja de ruta De Pablo Iglesias Pablo Iglesias Lo que contó Fue una hoja De ruta Mientras que Albert Rivera Hizo un análisis Económico Quizás sea un poquito El este Pero estoy viendo Que incluso Pablo Iglesias Ha lanzado una Encuesta En su cuenta De Twitter Para votar Donde la gente Puede votar Y ¿Quién ganó el debate? Pablo Iglesias O Albert Rivera Y hay un 60% En la cuenta De Twitter De Pablo Iglesias Un 60% Que ha votado A favor de Albert Rivera En fin Lo que Sea como sea Porque cada uno Tendrá su opinión Y habrá opiniones Para todos los gustos Iralume dice algo Que también tiene razón Pablo Iglesias Partía con la desventaja De que todos los medios Y periodistas Le han atacado A muerte En los últimos meses Y Albert Rivera Ha contado con Un escenario Mucho más acomodado Eso Tampoco se puede discutir Pero en fin Fue muy interesante Fue un momento muy intenso Políticamente muy interesante Y Es bueno Que se hable de política Y que la política Entre en las casas Y que la gente Pueda participar Y que la gente Pueda Reflexionar Y lo manifiesten A través de las redes sociales Bueno, estás escuchando La cafetera Si lo estás haciendo No estás sola Yo os decía que hubo momentos Verdaderamente interesantes Y le preguntábamos A Jordi Évole Por esa situación Que se produjo Al principio Quizás es una de las anécdotas Porque realmente El eje del debate político No gira en torno a eso Pero fue una anécdota Que fue interesante Porque reflejó un poco El perfil Con qué espíritu Llegaban al programa Ambos dos A mí me dio la impresión De que Pablo Iglesias Se confió Llegó muy relajado Y que Era muy consciente Albert Rivera De lo que estaba proyectando Y de la capacidad De proyección Que tenía aquel programa Porque cuando llegan Y le pregunta Évole ¿Con quién habéis venido? ¿Con qué equipos habéis venido? Sucedió esto ¿Con cuánta gente Habéis venido A este cara a cara A este encuentro? ¿Cuánta gente os acompaña? A mí Tres personas Ha venido mi jefe de prensa Lógicamente José Manuel Villegas Que es de aquí De No Barris Que es mi jefe de gabinete Que también va En la lista de las generales Y luego Fer de Páramo Fernando Que es el secretario de comunicación Y la persona de confianza También para todos los temas De comunicación Que yo llevo ¿Y tú Pablo? Tres personas ¿También? Con la jefa de mi equipo Con Irene Montero Con mi responsable de prensa Que es Laura Y con una compañera de comunicación Que es Paz O sea Tres tíos Y tres tías ¿Te rodeas de tías? Yo siempre he dicho Que las mujeres trabas Son mucho mejor que los hombres A mí me gusta mucho Yo he dicho mi jefa de prensa Con mujeres que con hombres Me aprovecho para Un pequeño tributo Isma Lucas Que ha tenido dos criaturas Y está de baja Se ha perdido esta campaña Pero es mi jefa de prensa Y... ¿Has pensado ahora? Hostia Tengo que buscar Al menos el factor femenino Me parece super... Te rodeas de tías Fue un comentario No muy afortunado Que él intentó rápidamente matizar Pero bueno En todo caso No dejaba de ser una anécdota Porque efectivamente También es verdad Que como él dijo después Albert Rivera A él se le ha acusado siempre De estar muy rodeado Por equipos de mujeres ¿No? Yo la verdad Que como siempre He trabajado mucho mejor Para mujeres Que para hombres Siempre A lo mejor Es una cuestión De experiencias personales Y otros tendrán Otras experiencias personales Pero yo cuando he trabajado Para mujeres O con mujeres Siempre he trabajado Mucho más cómodamente En fin Pero bueno El caso es que Esa fue una de las anécdotas Y dice Guillem Salazar En Twitter ahora Algo En lo que tiene mucha razón Dice A Rivera se le vio vacilar Solamente Con lo de Ser el candidato Del IBEX Claro que La gran banca Te esté elogiando Públicamente Y además Él intentó decir No, no Pero yo No tengo la culpa De que se me elogie No, no Estaría bueno Pero Digamos que es representativo Es significativo Y ahí se le vio Que no estaba Especialmente Cómodo Y También Hubo un momento En el que Jordi Evole Les preguntó Si tenían plan De pensiones Privado Y allí se produjo Un pequeño titubeo También muy significativo ¿Tenéis plan De pensiones Privado? Yo no Yo lo Bueno Ahora lo tengo paralizado Porque cuando trabajaba Si no me equivoco Cuando trabajaba en la caixa Pues sí Lo que decía Los empleados Tienen una parte De plan de pensiones Y una parte De Mutua En este caso Sanitaria De Mutua Sanitaria Bien Seguro privado De salud Y Que luego Claro Decía Jordi Evole Hace un segundo aquí Decía Claro Yo agradecí Que rompiera el hielo Incluso cuando les preguntaron Por lo del dinero negro ¿Sabes? Les preguntaron ¿Habéis pagado alguna vez En dinero negro? Y entonces Se produjo también Un momento ahí De cierto titubeo Y al final Pablo Iglesias Dijo Sí Yo supongo que sí En algún momento No consigo recordar En qué momento Y también después Albert Rivera Dijo Sí Yo también Por cierto Que en el debate Después Estaba Pablo Casado Del Partido Popular Y sacó mucha punta A eso Dijo Y en eso tenía Algo de razón Dijo Llega alguien Del Partido Popular A decir que ha pagado Con dinero negro Y la que se monta También le recordaría Yo a Pablo Casado Que claro Es que precisamente Sobre el Partido Popular Pesan unas acusaciones De haber manejado Fondos en dinero negro Que no pesan Sobre el resto De los partidos O sea que Es que hay una diferencia También Y luego en términos De comunicación política Un momento Yo os digo que se veía Especialmente A la ofensiva Albert Rivera Se veía especialmente Interrumpiendo mucho más Estaba mucho más Pero hubo un momento En el que Albert Rivera Le dijo Hay gente que duda De vuestro programa económico Y Pablo Iglesias Lo reconoció Dijo Es posible Es posible Que eso suceda Y nosotros Y nosotros tenemos propuestas Para que España funcione mejor Y creo que hay mucha gente También en este país Que nos estará viendo Y tiene más dudas De vuestra posible gestión económica De que cuadra El mismísimo diablo Fuera necesario para nuestro país Cualquiera de los dos Nos reuniríamos Con el mismísimo diablo Pero queda muy claro A quién prefiere El señor banquero Y yo no entro a juzgarlo El señor banquero Y en Cataluña El 20 O sea Un tanto por ciento De población más importante Que el señor banquero Lo digo porque Las urnas también hablan No es suficiente Con cuadrarse Gritar o hacer poses Lo que hay que hacer es Sin gritar Reunirse con la gente No estamos gritando Ninguno de los dos No te lo digo porque Esto no va de poses Esto va de hechos Y nosotros tenemos propuestas Para que España funcione mejor Y creo que hay mucha gente También en este país Que nos estará viendo Y tiene más dudas De vuestra posible gestión económica De que cuadréis las cuentas Porque hacéis promesas Que no se pueden pagar Sí, yo creo que estuvo hábil Lo he dicho antes Creo que en términos generales Rivera estuvo hábil Ahora bien Abusó demasiado del ataque De los argumentos a Dominén De atacar mucho a las No tanto a la persona Pero sí a las personas A Podemos Esta misma situación A ver si consigo recuperar el corte Esta misma situación Que se produce Cuando le dice Gritáis mucho Y dice Pues yo no estoy gritando Y nosotros tenemos propuestas Para que España funcione mejor Y creo que hay mucha gente También en este país Que nos está viendo Y tiene más dudas De vuestra posible gestión económica De que cuadréis las cuentas Porque hacéis promesas Que no se pueden pagar Bueno, hacéis promesas Que no se pueden pagar Etcétera, etcétera, etcétera Pero bueno El caso es que Fue un debate Francamente interesante También se refirieron A medidas concretas El salario mínimo Por ejemplo 8.500 a ti te parece una limosnita Ese señor es el 30% Ese señor merece tener un salario digno Ese señor no tiene que ir a pedir al Estado Ni usted que no me da No se me termina el razonamiento La paz en el mundo Pero el tema es ¿Cómo lo generas? Todo el mundo quiere que cobremos Todos 1.500 euros De renta mínima Y de salario mínimo Pero el tema es ¿Cómo hacerlo sin cargarse El mercado laboral? Ojalá, ojalá Poniendo el salario mínimo en 1.000 euros Todo el mundo tuviera un salario de 1.000 euros Pero es que la vida no es así ¿Serían 1.000 euros? ¿El salario mínimo De un gobierno de Podemos? Digo 1.000 euros Más de 600 es un poco vago Cuando le decía La paz en el mundo Son comentarios poco afortunados Poco referidos al tema Más descalificando el discurso del contrario Bueno, escuchas la cafetera Hold me Hold me Baby, hold me Compañero Berlín, ¿te acuerdas de aquello de la televisión no es la verdad? Pues eso. El televisor es el Evangelio, la última revelación. El televisor puede ser la fortuna o la ruina de presidentes, papas, primeros ministros. El televisor tiene el más imponente y maldito poder que existe en nuestro desorientado mundo. Y hay de nosotros si llega a caer en manos de los malvados. Y por esa razón hay de nosotros porque Edward George Rudy ha muerto. Porque ahora esta compañía está en manos de la CCA, la Corporación de Comunicaciones de América. Hay un nuevo presidente en la Junta, el señor Frank Hackett, que ocupa el despacho que fue del señor Rudy. Y cuando esta emisora, que es una de las más importantes del país, controla uno de los más imponentes y malditos sistemas de propaganda de este desalmado y sucio mundo, ¿quién sabe qué mierda será canjeada por la verdad en esta cadena? Así que escúchenme, escúchenme. La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una trupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes, malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. No hay que perder el espíritu crítico, en todo caso. La televisión no deja de ser la televisión. Pero, en todo caso, ayer vivimos una, bueno, una evolución del formato de debate televisivo muy interesante, muy interesante. Y yo creo que el resto de los partidos se están dando cuenta de que están abandonando un espacio de comunicación. Y se están dando cuenta. Y de ahí, algunas decisiones que se han tomado en los últimos días y que observamos con curiosidad, por lo menos con curiosidad. ¿Sabéis que se ha producido un gran debate en torno al fichaje de Irene Lozano en el Partido Socialista? Irene Lozano, que su gran, digamos, su gran diferencia con UPyD se había producido porque ella era partidaria de pactar con Ciudadanos. Y ahora llega, desembarca en el PSOE. Es un movimiento del PSOE para acercarse a Ciudadanos, dicen algunos. Otros creen que es un movimiento por aproximarse a los espacios televisivos, porque Irene Lozano es además una tertuliana habitual en los programas de debate. Hay quien cree que no, que es un acercamiento a gente joven, que tiene proyección. Se dice que es muy hábil como diputada, una parlamentaria habilidosa. Y todo esto ha centrado las críticas, la polémica a lo largo del fin de semana, porque ha habido muchos desencuentros. Los tradicionales del Partido Socialista dicen cómo va a ir de número 4 en la lista, por delante incluso de gente muy reputada dentro del PSOE, que tiene muchos años de historia, gente como Edu Madina, que va de número 7, y llama la atención. Y ha habido una gran polémica. Sabéis que el Partido Socialista en su reunión del sábado se produjo algunas críticas, pero después fue apoyada la decisión y Irene Lozano se incorporará al Partido Socialista, y en fin. El caso es que Rajoy utilizó este aspecto y esta proyección que están teniendo los medios de comunicación, las tertulias políticas y los debates políticos, y cómo la política ha saltado a la televisión, para decir, nosotros no somos eso. Nosotros no somos un debate, nosotros no somos un partido producto de los debates, ni de las tertulias, ni tampoco somos la flor de un día, llegó a decir Mariano Rajoy. No somos el producto de una tertulia, ni somos el producto de una operación mediática, ni somos flor de un día, ni veletas que se mueven con el viento. Ni veletas que se mueven con el viento. Hay quien ha visto en estas palabras un mensaje dirigido a Irene Lozano que gira, después de haber estado denunciando tantos años la vieja política, el bipartidismo, y decían algunos, pues rápido ha saltado de la nueva la vieja política. Pero Irene Lozano lo justificó. Dijo, es que que el PSOE me llame significa que algo está cambiando. El mismo hecho de querer contar conmigo como figura independiente y con ese proyecto de auditoría democrática, ya es un síntoma de cambio. El hecho de abrirse a independientes es una muestra de que ese proyecto de cambio es serio y es creíble. Y el propio Pedro Sánchez también lanzó un discurso que giraba en torno a ese asunto. Como sabéis los que estáis aquí presentes, el Partido Socialista nunca puso límites, nunca puso ninguna traba. En un tiempo en el que los dirigentes del Partido Popular dimiten o se avergüenzan del PP, nosotros abrimos nuestro partido a independientes, no indiferentes, porque siempre subimos que el PSOE es de la inmensa mayoría de los españoles y españolas. ¿De quién es el PSOE en la mayoría de los españoles y las españolas? Bueno, la primera reacción de los medios de comunicación al ver a Irene Lozano fue preguntarle por algunos asuntos. Bueno, ¿y qué piensa usted ahora de los seres? Porque de los seres de Andalucía y de la reacción del Partido Socialista. Porque claro, ella ha tenido intervenciones en televisión, en Twitter, sabéis que algunas las están rescatando en la hemeroteca, y algunas intervenciones han sido polémicas, ¿no? Y entonces se le pregunta por la coherencia. ¿Y justificó la reacción del PSOE con el caso de los seres? No sé luego la hemeroteca cómo va a responder a esto. La dirección actual del PSOE ha dado muestras de cierta contundencia en este caso y la dimisión de Chávez y Zarrías así lo acredita, ¿no? A mí que haya imputados en las listas de cualquier partido me ha parecido mal siempre y me sigue pareciendo mal. Bueno, el caso es que me pedíais, desde el viernes, que tuviéramos aquí a Irene Lozano. Yo no lo conté en antena porque no cuento todas las gestiones tampoco que se hacen en el programa, pero a Irene Lozano le estuve poniendo mensajes durante toda la mañana para que participase en directo aquí con nosotros el viernes, en el programa del viernes. Yo a Irene Lozano sabéis que coincidió en televisión en unas cuantas ocasiones y no me contestó, supongo que es que estaba muy ocupada. Me contestó después por la noche, debo decir, en honor a la verdad y en su descargo. Me contestó diciendo que había sido un día muy ajetreado, que se habían agolpado las llamadas, las peticiones y que le había pillado en directo y yo lo entiendo y además forma parte de este trabajo también, ¿no? Pero os prometí que contaría porque dije, alguien me preguntaba, bueno, pero no vas a hablar del caso de Irene Lozano. Digo, no tengo verdaderamente mucho interés porque sé que hay un gran debate, hay un debate que gira en torno a si Irene Lozano es o no buena parlamentaria. Yo creo que es una excelente parlamentaria, lo digo honestamente, creo que tiene una gran capacidad de improvisación, de debate, creo que además ha acumulado un gran capital político últimamente por la defensa de las mujeres y especialmente con el foco colocado en el caso de Zahida Cantera. Pero, y todo esto, bueno, pues es beneficioso para ella y supongo que el Partido Socialista también trata de sumar con esto a sus propias filas, ¿no? O sea que provoca una gran discrepancia dentro del PSOE porque que suba Irene Lozano supone que bajen cabezas muy visibles y personas muy reputadas, como decía antes, ¿no? Pero eso es en lo que a la opinión profesional se refiere. A la opinión personal yo he tenido una fuerte discrepancia, un fuerte debate con ella y se produjo una situación bastante incómoda, fue cuando la nombraron cuando se incorporó a UPyD y tuvimos un debate en el Rojo Vivo, nos sentamos en una mesa y además no recuerdo exactamente el tema, pero era un tema bastante irrelevante, ¿no? Y estábamos debatiendo y en un momento del debate le dije, bueno, lo que me gustaría saber es si estoy hablando con Irene Lozano, la periodista, o con UPyD, o con la representante de UPyD. A mí que me pareció un comentario, y bueno, fue muy afortunado, pero desde luego yo no le encuentro muchos, muchas, no le pondría muchos peros a esa frase, al fin y al cabo se acaba de incorporar dentro de un partido político y ya no podía hablar en su propio nombre, ¿no? No me parecía que fuera una pregunta tan incómoda. Pero resulta que le cayó francamente mal. Tanto que me dijo, esto es una indecencia lo que acabas de hacer, me parece una vergüenza, exijo que te disculpes, tal. A mí yo no le encontré, a lo mejor no fue muy afortunado, efectivamente fue una cuestión un tanto a dominen, pero es verdad que yo pensaba que era importante saber si estábamos hablando de la posición de un partido, ¿no? En todo caso no me... Bueno, el caso es que me retiró la palabra y luego nos encontrábamos por los platos de televisión, saludaba a todo el mundo, me miraba, bajaba la cabeza y pasaba de largo. Y yo que no acostumbro a tener esa relación humana con la gente, porque sinceramente yo no soy ningún crío en una guardería, las cosas que suceden en un plato de televisión se quedan en un plato de televisión. Yo intento tener una relación cordial con la gente, incluso aunque tenga profundísimas discrepancias como las que tengo con Paco Maruenda o con Eduardo Inda, con quien jamás me ha sucedido una situación como la que me sucedió con Irene Lozano, ¿no? Dicho lo cual, yo sí que es verdad que el viernes pensé que vosotros teníais derecho a que fuese entrevistada y desde una posición lo más independiente posible, sin mis propias observaciones personales, ¿no? Y por eso le puse el mensaje para entrevistarla. Pero no es que estuviera huyendo, al contrario, porque alguien me dijo ¿Por qué no la llevas al programa? ¿Por qué no está en el programa? ¿Por qué evitas un tema tan trascendental como este? En absoluto le había puesto un mensaje y ella me contestó por la noche y en honor a la verdad me contestó bastante amable y mi posición sobre ella es la que he dicho. Creo que es una excelente parlamentaria, creo que es muy hábil en la retórica y la cuestión de incoherencia o coherencia la tendrá que defender y creo que tiene un reto por delante muy difícil, muy complicado, porque es verdad que tiene que hacer una enorme labor de pedagogía para explicarle a la gente que no se ha pasado al Partido Socialista por una cuestión de supervivencia personal, sino que se ha pasado por una cuestión ideológica, porque cree que se pueden hacer cosas, se pueden construir cosas desde el Partido Socialista y tendrá que explicárselo a los militantes del Partido Socialista, a sus votantes y a los ciudadanos. Esa es la posición profesional mía, os digo, mi posición personal me resulta... Intento disociarlas, intento disociarlas hasta el punto de que pensé que era bueno por vosotros y que vosotros lo estabais demandando y que no me corresponde a mí colocarme como esto y por eso la invité a participar y algún día estar aquí seguro y podremos hablar tranquilamente de política y de las cosas de la política y no de las cosas personales, pero como me habíais preguntado qué es lo que ocurrió, os lo cuento, hubo una fuerte discrepancia y tardamos muchos meses en volver a recuperar una cierta cordialidad de saludarnos, ¿no? Por su parte, porque yo desde el primer día me pareció que era irrelevante, que no era un asunto... Incluso he tenido enfrentamientos, a mí me han dicho cosas en antena, agravios muy serios, yo sabéis que tuve una fuerte discrepancia con Eduardo Inda durante la sexta noche, lo que provocó que no fuese... No he vuelto a la sexta noche, no quise volver después de que alguien me gritase en antena, en un programa de televisión y sin embargo con Eduardo Inda tengo una relación relativamente cordial, o sea, intento que las cosas no se trasladen a la vida, ¿no? Porque creo que además así deben ser las relaciones y oye, el que baja a una plaza de toros se arriesga a recibir una cornada y yo sé que uno se expone en televisión y tiene esos riesgos y a veces pasan esas cosas, ¿no? Así que tampoco... Pero bueno, me pedíais que os diera una explicación y esto es lo que ocurrió. Escuchas la cafetera si lo estás haciendo, no estás solo. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com Bueno, las portadas de los periódicos. El diario El País hoy dice Ciudadanos vota más con la izquierda que con el PP en las autonomías, dice el periódico El País. El partido alega que la mayoría de las propuestas que apoya en las cinco comunidades en que es decisivo son sociales. Ayer, la verdad, es que por la noche tengo que comprobarlo porque circuló con bastante intensidad una portada del periódico El País que supongo que era la primera edición, quizá me estoy equivocando y fuese un montaje de alguien, pero me extraña porque lo vi en algunas personas muy relevantes, que cambiaba el titular que publica ahora el periódico El País. Dice, Ciudadanos vota más con la izquierda que con el PP en las autonomías. Y la portada de ayer decía Ciudadanos suele votar junto al PSOE y Podemos en las autonomías. Supongo que la han cambiado porque una portada que dijera Ciudadanos suele votar junto al PSOE, ¿qué es lo que estaba pretendiendo decir? Que Ciudadanos no era tan a la derecha como algunos atribuyen. Espero que este artículo de prensa que me llegó espero que fuera un fotomontaje de alguien. Lo voy a comprobar, os lo diré, pero no tengo tiempo de hacerlo en directo. Es que me ha sorprendido ver la portada ahora del país con otro titular respecto al que recibí yo anoche. Cabe la posibilidad de que fuera porque estas cosas pasan en Twitter, en Internet, la gente muy cachonda y de pronto te cambia un titular y todo. Bueno, me hago cargo. En todo caso, cualquiera de los dos titulares sirve para enfocar ese asunto que Ciudadanos, según el periódico El País, no está tan a la derecha como se dice, sino que en ocasiones ha votado con la izquierda. Lo haya expresado de una forma tan torpe como la que enviaron anoche. Ciudadanos suele votar junto al PSOE y Podemos o lo haya expresado como lo ha expresado esta mañana en la portada que ahora sí tengo delante y que desde luego es la portada del periódico. También dice Pedro Sánchez promete medidas para reforzar el carácter laico del Estado y Merkel ofrece a Turquía avances en su adhesión a la Unión Europea. Sabéis que han pedido que hagan de muro de contención contra los refugiados y a cambio se les están ofreciendo contrapartidas a Turquía. Lo cual es lamentable. Es una auténtica vergüenza. Que otros frenen para que no veamos el problema no vaya a ser que la opinión pública europea se quede conmocionada por algunas de esas imágenes que estamos recibiendo. Y a cambio les ofrecemos lo que nos pidan. ABC una excelente sintonía. El secretario de Estado de Estados Unidos John Kerry recibió una guitarra española del ministro de Asuntos Exteriores García Margallo que fue obsequiado con un reloj por su homólogo norteamericano. España y Estados Unidos abordan la tensión en Israel y el conflicto sirio. El secretario de Estado norteamericano John Kerry visita Madrid a tres días de que Margallo presida la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Dice el periódico ABC en su portada con una foto muy graciosa donde Kerry sostiene la guitarra andaluza. La verdad es que parece que se están cantando flamenco. Imagen, por cierto, que llevan también el periódico El País y el periódico El Mundo en su portada con diferentes versiones. Dice Kerry y viene a cerrar el caso Palomares dice el periódico El Mundo y entonces aparece John Kerry que parece pues como el que iba cantando de pueblo en pueblo así, pues así. Y también Rato convirtió al comisionista de los Puyol en su socio clave inmobiliario. Siendo ministro fundó con sola Castel dos sociedades en el Valle de Arán sin empleados ni ingresos. Comparten el Hotel de Berlín dice el periódico El Mundo sobre Rodrigo Rato y el comisionista de los Puyol. Y también dice el periódico El Mundo Rajoy busca salvar a sus fieles al prever 50 escaños menos. Claro, es que toda la batalla que se está produciendo por la incorporación de nombres a las listas de los partidos de los principales partidos políticos es una batalla muy dura que surgen críticas que surgen disidencias donde vemos como por ejemplo la carta de Cayetán Álvarez de Toledo protestando contra el presidente del gobierno su... Bueno, todo esto en realidad se está produciendo porque las encuestas están anunciando un enorme recorte de número de personas que entrarán en el parlamento y se va a quedar mucha gente fuera muchos compromisos algunas personas que llevan muchos años en las listas por eso os decía antes respecto a lo de Eduardo Madina por ejemplo que pasa a número 7 imaginaos va a haber alguien que quede desplazado hacia el final que puede quedarse fuera porque haya entrado Irene Lozano y eso dentro de un partido dice la gente oiga llevo 20 años aquí luchando por el partido socialista y de pronto llaman a ustedes a un paracaidista bueno, el caso es que como dice el periódico El Mundo Rajoy está buscando salvar a sus fieles porque prevé que haya 50 escaños menos así que los colocarán los primeros de la lista los más fieles para que no se queden sin trabajo dice los descensos electorales que Moncloa estima en plazas como Barcelona o Madrid complican el encaje en las candidaturas del Partido Popular de primer nivel dice el periódico El Mundo y también el periódico La Razón dice y dobla a Ciudadanos a dos meses del 20 de diciembre también lleva un fotograma del cara a cara ayer entre Albert Rivera y Pablo Iglesias dice Iglesias que Esperanza Aguirre diga que le gustas te hace daño y Rivera le contesta y cuando lo dice Maduro de vosotros también y tiene la fotografía de ese cara a cara de ayer lleva la encuesta esta en portada el PP supera al PSOE en 6,4 puntos y una fotografía de Mónica Muelas 38 años una mujer que afronta con optimismo dice el periódico La Razón su enfermedad cáncer de mama en el día del cáncer de mama que se celebra hoy hoy entro en el quirófano para operarme el pecho es el tumor más frecuente entre las mujeres pero también afecta a los hombres aunque no suele destacarse y la mejora de los tratamientos ha posibilitado que la supervivencia dependa del estadio en el que se diagnostique porque pueda llegar a más del 96% bueno escuchas La Cafetera 627-002-002 tenemos un whatsapp donde podéis dejar vuestros mensajes y yo los voy lanzando en directo tengo una profunda confianza en vuestra integridad psíquica El señor Rivera tiene propuestas para que España funcione mejor pero con el mismo sistema el mismo funcionamiento más de lo mismo sin embargo Podemos plantea otra forma de hacer política que es lo que necesita este país y eso no se está valorando se suelen menospreciar medidas por falta de realismo pero en precampaña las propuestas me parecen una dirección para donde va el camino de cada uno porque al final todos se quedan a medias el problema surge dependiendo de en qué mitad de camino nos quedaremos creo que tienes un audio sobre esto de Galeano o de otro un saludo cafetera Galeano Estaba buscando el audio al que te referías creo que es este de José Saramago efectivamente lo hemos lanzado en alguna ocasión y creo que es este al que te referías Si la condición para mantenerse en el poder es obedecer acatar lo que desde arriba llega entonces yo diré que no vale la pena aquí el problema es que efectivamente queremos mira pero quería decir otra cosa esa idea de que cada vez que llega una otra persona y que parece que las cosas pueden bueno ocurrió incluso ocurrió con Clinton imagínate ocurrió con Kennedy ocurrió incluso con el señor Tony Blair que decía los socialistas sobre todo encantados con todo esto ocurrió con Lula está ocurriendo con Chávez se imaginó que podría ocurrir con Kirchner se creyó que podía en Chile con Ricardo Lagos y no quiero decir que cada uno de ellos no haya hecho lo que podía pero el problema está ahí qué es lo que significa lo que se puede José Saramago que por cierto sabéis que hay unos académicos mexicanos que han elaborado una carta de deberes y obligaciones del hombre como propuso el escritor portugués en 1998 y se ha presentado en estos mismos días sabéis que cuando subió a recoger su premio Nobel de literatura en el año 98 habló de su abuelo analfabeto pero sabio dijo de su voluntad de hacer el mundo un lugar mejor habló también de la necesidad de establecer unos deberes éticos al ser humano y son unos deberes y obligaciones que ahora han tomado forma en una carta que ha sido redactada por un grupo de trabajo de la Universidad Autónoma de México y que se ha presentado la pasada semana hablaremos con Pilar del Río le puse un mensaje ayer le pregunté la viuda de José Saramago sabéis presidenta de la fundación José Saramago es periodista es muy amiga de este programa y está en México precisamente y le pregunté le dije oye cuando vamos a hablar nos tienes que contar exactamente en qué consiste cuál es la obligación la obligación del hombre de erradicar el hambre de no desperdiciar alimentos de erradicar el analfabetismo impartir educación de calidad eliminar la desigualdad extrema el uso eficiente de las energías obligación de hospitalidad frente a inmigrantes y refugiados en fin unos principios unos valores humanos que bueno sobre los que tenemos que reflexionar y que tenemos que hablar aquí en el programa me dijo Pilar del Río me dijo mira Fernando cuando quieras lo organizamos así que vamos a esperar a que Pilar esté cómoda asentada en algún en algún sitio que no haya 8 o 9 horas de diferencia que no la hagamos despertarse a la una de la mañana y podamos hablar con ella con calma sobre sobre este asunto bueno escuchas la cafetera no estás sola yo caro José Saramago a su marca distintiva y simultáneamente la ironía y la empatía a distancia sin distancia espero que este premio pueda atraer mucha mucha gente a su tan rico y complejo mundo quiero apresentarle las más calorosas felicitaciones de la Academia Sueca y convidado a recibir las manos de Sua Majestad o Rey el premio Nobel de Literatura de este año el momento en el que le concedieron el premio Nobel de Literatura ya en el año 98 bueno nos vamos a marchar mañana volvemos con más este es un poco el retrato de la realidad lo que está ocurriendo en nuestro mundo sin olvidarnos como cada día de tener un pequeño recuerdo para esta dramática situación que están viviendo miles de refugiados por Europa desperdigados por Europa ignorados absolutamente por las administraciones ignorados completamente por los ciudadanos en un periplo dramático buscando ayuda huyendo de una guerra en la que en buena medida hemos tenido una gran responsabilidad en la que hemos tenido gran responsabilidad así que como dijimos no va a haber ni un solo día que no recordemos este asunto aunque no lo lleven los periódicos en la portada aunque no lo lleven hoy y por tanto como hacemos una lectura de las portadas no lo hayamos comentado pero tengamos siempre un minuto para ese titular mañana nos volvemos a escuchar escuchas la cafetera si lo estás haciendo eres la resistencia no estás solo adiós hasta mañana a quien está escuchando esto si lo estás haciendo eres la resistencia y no estás solo buenos días buenas tardes o buenas noches chau ¡Suscríbete al canal!